Venga, pues para que no perdáis la costumbre, os traigo otro haul. ¡Cómo me gusta a mí un haul! Yo creo que como me gusta tanto verlos, por eso también me gusta tanto hacerlos. Os enseño las cositas que he comprado. Tenemos un poquito de todo. Buenas tardes, bienvenidos un día más al canal. Gracias, mil gracias por estar al otro lado. Bienvenidas a las nuevas y a los nuevos, a los de siempre. Oh, I love you cantidad y que no me voy a enrollar por todas esas cosas. Suscríbete si te apetece, like, dislike, lo que quieras, lo que quieras. Yo te invito, que te quieres quedar, bienvenido, bienvenida. Que no, pues no pasa tampoco nada, Mari. No pasa tampoco nada. Tengo compritas de Druni, tienda física. Yo ya sabéis que en mi ciudad no tengo tienda física de Druni, pero cuando estuve en Semana Santa de vacaciones, pues me fui y biché y compré cositas que me gustan en Druni, ¿eh? También os digo. Tengo alguna cosita de Arenal. Tengo un pedido, un mini pedido de Maquillalia. Y pues alguna cosa por ahí saldrá. Así que voy a empezar, voy a empezar. Y si os parece, voy a empezar por Maquillalia. Que lo tengo en una bolsa, porque la caja la utilicé para otra cosa y era muy grande y me estorbaba. Y diréis, ¿a nosotros qué nos importa? Enseñanos los productos y no nos cuentes tu vida pesada. Voy a sacarlo. ¿Podría haber sacado antes? Pues sí, pero es que como tengo tan mal esto de... De que no tengo una mesa para poner las cosas, entonces pues quería yo tenerlo separado. Vale, en Maquillalia son muy poquitas cositas. Las primeras que os enseño es dos protectores solares de Rebos. Han vuelto a estar disponibles. Me ha llegado un mensaje para avisarme. Alguna de vosotras me dijo hace unos vídeos atrás que solo dejaban pedir un par o tres de ellos por persona porque estaban como limitados. No lo sé. Yo quería dos porque es verdad que tengo también el de Mina que me gusta un montón. Pero bueno, estos que son low cost, que me encantan. Son una fantasía. Llevan ácido hialurónico, SPF 50, UVA, UVB. Sí que es cierto que me falta que tuviesen también para la luz azul. Pero bueno, si es que por el precio que tienen, que son seis y pico, pues que están súper, súper bien. 30 mililitros. No dejan la piel, no dejan un acabado excesivamente mate, pero tampoco lo dejan excesivamente graso. Creo que se puede adaptar bastante bien a todo tipo de pieles. Luego ya lo vas encajando tú a tu rutina y que son una fantasía. Y que he comprado dos, que a lo mejor debería de haber comprado tres. Pues probablemente, aunque también os digo, yo estos no los utilizo para la playa. Para mí estos son protectores solares para la ciudad. Yo para la playa luego tengo los que son respetuosos, con nuestros mares y océanos. En fin, luego voy cogiendo otros. Ya más adelante os enseñaré. Luego he cogido también esta novedad de Essence, que es el Tic & Wow. Es una máscara para las cejas, un fijador para las cejas. Dice que tiene fibras y pues yo creo que quiere ser una imitación, pues claramente, por lo menos el packaging al de NYX, que por cierto no he probado, pero que tengo muchas ganas de probarlo, pero es que tengo muchos. No sé qué tal se comportará, lo que os digo, creo que hay varios tonos. Yo he cogido el tono Brunette Brown, que es el 03. Ya veremos a ver cómo se adapta. Lo abriría, pero es que ahora mismo no quiero, porque no quiero tener tantos abiertos, pero vamos, si es que al final lo probaré próximamente para deciros, porque si no se va a agotar y luego digo, y esto ya, como se lo enseño, si ya no está disponible, es lo que me fastidia de estas colecciones, que luego, pues si tardo en abrirlo dos o tres meses, pues ya no está disponible. Como novedad también, me está haciendo sombra y me lo está indicando la cámara. ¡Qué rabia! Como novedad también, he cogido estos sprays, estas brumas capilar y corporal de W7, que claramente son una imitación a las de Ritual. Por aquí tenemos esta, que es la Bee Energy y esta, que es la Bee Divine, o como lo queráis decir. Yo las he cogido, son 100ml, son muy baratitas. No sé si 1,99 o 2,99, tenéis los enlaces siempre en la cajita de descripción. Pero vamos, que son muy baratitas. Ya las he olío, porque no me podía resistir. Esta, que supuestamente sería la que quiere ser un clon de la línea Argyurveda, pues nada que ver, nada que ver. ¿Huele bien? Sí, pero nada que ver. O sea, nada que ver, ya os lo digo. Y esta, que es mi línea favorita de Ritual, que es la Of Mer, Ritual Of Mer, pues sí que tengo que decir que nada que ver, pero bueno, puedo decir que se asemeja una mijilla más. Sí que tiene ahí un ligero, ligero de fondo, buceando, con bombona. Un ligero tonillo, pero sí que es verdad, un ligero parecido, pero sí que es verdad que es en el momento de echarlo. Bueno, luego una vez que se seca, pues tampoco es que sea muy parecida. Pero bueno, que por el precio que tiene, que está muy bien. Que a mí este tipo de brumas me gustan mucho, pues para cuando salgo de la ducha, o antes de acostarme, o cuando voy a entrar en el gimnasio, por favor. Ir aseados al gimnasio. O sea, no puede oler un gimnasio a humanidad. Tú no puedes salir de allí mareado por el olor, en vez de por el deporte que has hecho. Eso no es bien, eso no es bien. Echaros, ir aseados al gimnasio. Luego os aseáis otra vez. Pero ir aseados por el bien de la gente. Porque es que no hay allí cuando aguante. Yo hay días que salgo mareado. ¿Pues qué hago? Pues como no quiero ir tampoco con un perfume, porque sé que hay gente que a lo mejor le puede molestar un perfume un poquito más intenso, pues sí que me he hecho un poquito de bruma de esta. Me la he hecho en la... Pues seguramente una de dos. Acabe en la mochila. Si no escupo, pues sería maravilloso. Que acabe en la mochila del jean. Y así, pues, me refresco un poquillo por el pelo, pobre. Me gusta por todo. ¿Merecen la pena como la cerrito? Ah, pues no. Pero bueno. Si es que al final, ¿qué más vamos a pedir? Pero que están bien. Están bien, no están mal. Duran bastante. Duran... Sí que en cuanto a duración me ha sorprendido. Porque cuando llegó el pedido, ya os digo, no me podía resistir. Me la eché y dije... Oye, pues... Tienen bastante buena duración. Y han vuelto Book & Glow a Maquillalia. Bueno, a Maquillalia. Podéis pedirle a Maquillalia. En Vita33 en la web. Pero vamos, que ya está Book & Glow de vuelta. Con su laboratorio gigante que han montado. Que de verdad me alegro un montón. Porque de verdad empezaron nada, nada. Os lo he dicho alguna vez. Empezó en la cocina de su casa. Y han crecido muchísimo. Y no me extraña porque las velas de Book & Glow son... Gloria bendita. Sí que es cierto que son unas velas caras. Porque me parece que son 16,90. Creo que... Es que no sé si las han subido un eurino. No sé si antes eran 15,90 y ahora son 16,90. Vamos, que no es una vela de mercadona de 2 euros. Pero que merece muchísimo la pena. Que yo poquito a poco, cuando puedo, mi cumpleaños... Me estoy haciendo con toda la cole... Bueno, con toda. Hay algunos olores que no me llaman la atención. Pero que con los que me llaman la atención me voy a hacer. Tengo ya una colección muy, muy, muy considerable. Tanto de Book & Glow como de Secret Candle. Que me encanta también. Es que están a la par. Porque lo que me gusta más de una... Luego me gusta más de la otra, otra cosa. Entonces están muy, muy... Pero Book & Glow. Book & Glow. Book & Glow. Esta es de lectura y manta. Y dice que es una combinación de chocolate caliente y mantita recién lavada. Pues efectivamente. Tal y como. Yo diría que tiene una intensidad... No he mirado porque os pone... Si le echáis un vistazo a la web. Incluso le echáis un vistazo en Maquillalia. Sí que es cierto que os pone la intensidad. Intensidad alta, intensidad media, intensidad... Luego también depende de cómo sea estudio olfato. Porque yo hay muchas veces que las he cogido como intensidad media. Y luego para mí ha sido una intensidad alta. Y otras que he cogido... Entonces, bueno. Yo os puedo decir que tiene una intensidad así sin encender. Media tirando a alta. Y que eso. Que huele a mantita recién lavada. Huele sí que tiene un ligero toque de fondo. Huele más a ropa recién lavada. Pero no a suavizante malo, cutre. Huele fino. Huele bien. Y luego con esa mezcla a chocolate caliente. Pues que me gusta mucho. Me gusta mucho. Y que no será la última que pida. Porque ahora empiezan las estacionales. Y quiero a ver. Porque de verano sí que tengo. Tengo un par o tres de ellas. Pero de primavera creo que no he cogido ninguna nunca. Y que en otro pedido que haga. Pues que las cogeré. Me gusta mucho. Ahora mismo tengo encendida la de Netflix. De Secret Candle. Y es que... Es que me encanta. Para ese momento de grabar. Para ese momento de lectura. Para ese momento de hacerme el skin care. La verdad es que... Pues se nota la diferencia. Se nota la diferencia. Vale. Voy con... Bueno. Iba a ir con Druni. Pero voy a sacar primero otras cosillas. Y luego ya... Voy con Druni entero. A ver. Probablemente... Bueno. Os enseño. He metido aquí para enseñaros esto. Porque es... He cogido árbol de té de Texania. Esta marca la encontráis en Carrefour. Y es que fui el otro día a hacer la compra. Lo vi. Y el precio eran 2,99. Y son 10 mililitros. No sé si me voy a equivocar. Y el de Mercadona lleva 10. O lleva 15. Un poco más. No lo sé. Pero si lleva lo mismo. Que yo lo podía haber comprobado. Un segundo que lo compruebo. Y os lo digo. Porque si no lo digo. Pues para qué lo he traído. Pues para nada. Un segundo. Vale. Pues he parado el vídeo. Y he ido para nada. Porque tiré la caja. Obviamente. Y aquí. O no lo pone. O yo estoy mucegata. Que también pues sé. No, no, no lo pone. Porque veo perfectamente lo que pone. Pero vamos. Este es el de Mercadona. Que creo que ronda los 4 euros. 4,4 con 50. Tampoco recuerdo bien. Pero 4 euros. O 3,50. En fin. Juzgar vosotras mismas. Yo creo que es exactamente el mismo tamaño. Y este sale por 2,99. Pues oye. Al nivel que yo uso el árbol de té. Pues que me compensa más. Que como yo hago la compra del mes en Carrefour. Hombre. Si tienes que ir a Drede al Carrefour. A por el árbol de té. Pues no te va a compensar. Pero si haces la compra allí. Que lo tengáis en cuenta. Que sale un poquito más barato. Vale. Luego estuve también en las vacaciones en Primark. Que lo quería haber guardado. Porque tengo pensado de ir en breve. Y tengo pensado de coger más cosas de esta nueva colección. Porque no había. En el Primark estuve. Solo estaba la base. Pero bueno. Ya que lo tengo aquí. Os lo enseño. Y ya luego. Si compro más cosas de esta colección. Pues están los coloretes en crema que han salido. En fin. Que tiene cositas interesantes. Pero que como no sé cuándo voy a ir. Pues ya os lo enseño en dos partes. Listo. Esta base de maquillaje. Es la My Perfect Color. Perfect Finish Foundation. Yo he cogido el tono Toffee 10. No sé cómo me va a estar. Porque no. Había tester. Le pregunté a la chica. Me dijo. Debe haberlo. Digo. Pues tú me contarás. Porque no hay de ninguno. Yo tenía la esperanza. De que me dijese. Pues bueno. Te las abro yo. Y por lo menos los dos tonos. Entre los que dudaba. Creo. Creo que va a ser clara. Un pelín clara. Pero la otra. El subtono que tenía. No se encajaba. El otro tono. Que ya no recuerdo con él. Tenía un tono bastante rosa. No me iba a encajar. Entonces. Como tengo las gotas oscureceras. Oscurecedoras. Pues que nada. Que se las he hecho. Y la cogí. Porque creo recordar. Que fue alma. Subió un vídeo. Probando estas cositas. Que habían traído nuevas. En primar. Y que una. Que fue alma. Creo que sí. Que se lo vi a alma. Bueno. Que se lo he visto a alguien. Y que. O sea. Tiene una duración. Increíble. No saca nada de brillos. Súper bonita. Por 3,50. ¿Me hacen falta bases? No. ¿Yo soy una persona. Que utilice bases a diario? No. Puedo utilizar bases. Una vez a la semana. Y a veces. Ni eso. Pero que. Porque por 3,50. Porque me la he traído. Y que no tengo que dar yo. Más explicaciones. Si es que no os voy a engañar. Uy. Pues estaba sin bases. Uy. Pues es que. Pues es que nada. Luego entré en Lefty. Que a la gente le encanta. Pero yo la verdad. Es que. No me llama mucho la atención. O sea. No es que no me llame la atención. Está guay y tal. Pero me gusta más primar. También os digo. Y vi. Bueno. Cogí unos cascos. Y unas camisetillas para las niñas y tal. Y para mí. Me vi estas gafas de sol. Y que me gustaron un montón. Me parecen. Amos por favor. Amos por favor. Es que me parecen. Bueno. Si te quito el plástico. Me parecen. Una fantasía. 3 euros. 3 euros. Y que por 3 euros. Que vale. Que esto no será lo más recomendado en los ojos. Pero que vamos. Que para un poco. Yo tengo mis gafas buenas. Pero que para la playa. Para que las buenas no se me estropeen. Con el. Lo diré. Con la arena. Que debería de llevar las buenas en la playa. Puesto que voy hasta. Pero si es que yo. Me baño. Y voy a la sombrilla. Yo no me pongo al sol. Que me da mucho miedo. Ya lo sabéis. Así que. Que bueno. Que para la playa. Para el troteo. Para hacer el paripeo un poco. Si salgo. Nada más que a comprar. Pues que me han gustado. 3 euros. Muy apañal. Y luego. Estuve el otro día. Bicheando. En Arenal. Que también os digo. Yo no sé si tenéis Arenal. En vuestra ciudad. Pero a mí. Tampoco es que. Me encante. El que hay aquí. No tienen las novedades. Por ejemplo. De Catriz y de Essen. Que acaban. Hace ya. Por lo menos. 15 o 20 días. Que las tiene Maquillalia. No han llegado todavía. Siempre le faltan un montón de productos. No me acaba de convencer. Arenal. Pero como lo tengo de paso. En la escuela de idiomas. Cuando voy a italiano. Pues entro. Ha dado una vuelta. Que bueno. Casos que vi. El All Nighter. De Urban Decay. Es el formato viaje. De 30 mililitros. Y hija. Hablan también de este producto. Que lo vi allí. Estaba más barato. Este formato viaje. En Arenal. Que está en Sephora. En Sephora. Porque ya lo he querido comprar alguna vez. Por lo que os digo. Todo el mundo habla también de él. Que se nota tanto la diferencia. Que lo quiero probar. Por lo menos. Una vez. Que creo que compensa. Pues entonces ya me cojo el grande. Pero por lo menos probarlo. Porque claro. Esto es. Esto es. Super, super, super pro. Super famoso. Todo el mundo. Todas mis compañeras. Pues nada. Que lo quiero probar. Que eso. Por 12,99. Valía en Arenal. Por 12,99. Está guay. Así que cuando lo use. Pues ya contaré. Si noto mucha diferencia o no. Vale. Se me ha escapado por aquí. Un producto que cogí también. En Primar. Es este tratamiento de noche. Es una hidratante. Si no he visto mal. De la línea de ceramidas. De Primar. De esta línea nueva que han sacado. Ahora hace relativamente poco. Dice que eso. Que lleva ceramidas. Y ácido y alurónico. Antes costaba 6 euros. Y ahora estaba por 3. Bueno. Digo hace poco. Sí. Pues yo creo que por febrero. Una de enero. Febrero. Sacaría en esta línea. Porque yo tengo algún producto. Por cierto. La poti despensa. No lo he probado todavía. ¿Veis? Luego ya lo pruebo. Es buenísimo. Y no os puedo decir. Pero es que no puedo tener. 400.000 cosas abiertas. El caso. Que tenía buena pintilla. Por 6 euros. A lo mejor me lo hubiese pensado. Pero por 3. Pues que me lo he traído. Y ahora ya sí. Vamos con la bolsita de Druni. Que si me permitís. Voy a volcar. Para que no haga ruido. Y en Druni. Cogí. Vale. En Druni. Cogí. Esta mascarilla. De Tissou. Es de la marca. Bio Miracle. Miracle. Y es de chuche. De piruleta. Básicamente. Leo por aquí. Dice que es refrescante. Que es vegana. Que es cruelty free. Y no os voy a engañar. La cogí. Porque me llamó la atención. En los dibujitos. Y dije. Uy. Si huele a chuche. Pues a ver qué tal. Por probar. Porque esto es como un melón cerrado. Cuando no las has probado nunca. Pues vas a ciegas. No sabes muy bien. Que me la cogí. Que era muy baratilla. Un euro noventa y nueve. Una cosa así. Y tengo muchas ganas de probarla. De hecho. Estaba deseando. Grabar este vídeo. Que lo estoy grabando. Con mucha antelación. Antes de subirlo. Solo porque quiero. Hay productos aquí. Que quiero. Utilizar ya. Luego. Cogí también. De. Si haya. Mi. Body. Spray. De la. Línea. Fit. Manco. Noventa y nueve por ciento. Ingredientes naturales. ¿Cuántas veces he repuesto esto? Pues si. Este no es el sexto. O el séptimo bote. Este no es ninguno. ¿Vale? Dos con noventa y nueve. Luego hay otro. De la línea Fit. Café. O de. Sí. De otra de las líneas más nuevas. Que ese ya se pasa a siete y algo. Creo recordar. Pero este. Tres. O sea. Dos con noventa y nueve. ¿Cuántas veces desde que salió? Y lo probé. No he parado. No he parado. Después de ducharte. Lo que os digo. Como con los otros. Para ir al gimnasio. En el pelo. En el cuerpo. Maravilla pura. Y como es 99% ingredientes naturales. Pues me puedo bañar en él. Sin ningún tipo de problema. Y si no lo habéis probado. Es que es. Ahora para veranito. Se hace mucha calor. Que quieres salir a la calle. No te apetece echarte un perfume. Así un poco. Guau. Me encanta. Me encanta. Vale. Luego me llamó también la atención. Simpleausus. No sé qué marca es. Está bueno. Os la enseño. Vais a tener todo en la cajita de descripción. Y es un esfoliante. Watermelon. Lime Ice. Lo vi allí. Como no tengo tampoco esfoliante. Pues no tengo. No tengo ninguno. Palabrita. Que no tengo ninguno. Que me llamó la atención. Así con sus sandías. Con sus cosas. Este formato. Gelatina. Me pareció a simple vista. Que el grano. Debe ser. Muy gentil. Con lo cual. Ahora para la época que vamos. Me pareció. Guay. No sabía el precio. Fui. Consulté a la chica. Me dijo que 3,99. Y dije. Pues mira. Por 3,99. Sí que me lo llevo. Porque encima es grandote. No sé cuánto trae. 340 gramos. Con lo cual. Muy bien. Os lo probaré. Y os contaré. Luego. Me traje. De Nakomi. Este gel. En fórmula gel. Es anti-aging. Y es el colágeno gel. Yo ya he probado. Este mismo formato. En el de aloe vera. Me flipó. Me flipó. Así que. Nada. Me he traído. El de colágeno. A ver qué tal se comporta. Esta texturita. También. Así. Pues muy gel. Muy gel. Pues ahora fresquita. De la nevera. Pues es agradable. Así que. Nakomi ya sabéis que es una marca. Que hay varios productos. Hay otros que no me gustan nada. Por ejemplo. El esfoliante facial. Horrible. Pero normalmente. Los productos que he probado. De esta marca. De Nakomi. Sobre todo. Los esfoliantes corporales. Son de mis preferidos. Pero de mis preferidos. Tiene un grano. Un grano. Un grano que raspa en condiciones. Y huelen los olores. Nakomi lo hace súper bien. Las composiciones las trabaja súper bien también. Con lo cual. Pues bueno. Creo recordar que unos cuatro y algo. Una cosita así. Luego vi. Esta hidratante facial. La de. Es nueva también. O es novedad. De Revuel. Es la de vitamina C. Con un SPF 20. Que a mí lo del SPF 20. Se lo podían haber ahorrado. Porque me da igual. Yo no voy a ir con esto por la calle. Qué miedo. Por Dios. Pero es que ya os digo que ni en invierno. Bueno. Bueno. Pues un extra. Si en invierno un día. Tienes que echar a correr. Y no te da tiempo. Por lo menos. Tienes ahí un poco de protección. Pero vamos. Que yo me voy a aplicar. Mi factor de protección 50 encima. También os lo digo. Pero que me llamó la atención. Que es muy baratita. Y que bueno. Vamos a ver qué tal. Se comporta. Porque como no tengo hidratantes faciales. Tampoco. Pues venga. Una hidratante facial más. Y luego. He pedido. Que en Druni. Sí que siguen teniendo. De Ordinary. Ya sabéis. Las que lleváis por aquí. Desde el principio. En el canal. Ya sabéis que The Ordinary. Es una marca. Que me flipa. De hecho. Creo que son. Creo no. Estoy casi convencida. Quitando de alguno. Que he probado un poco más. Más de gama media. Alta. Que me ha flipado. Creo que son los productos. Que mejor le funcionan en mi piel. Sí que es cierto. Que The Ordinary. Tienes que saber. Cómo hacer las combinaciones. Tienes que echarle un rato. Tienes que aprender. Porque The Ordinary. Lo bueno que tiene. Es que puedes hacer combinaciones. Pero tienes que saber. Tienes que saber. Entonces para eso. Africa Montejo. Mi compañera Africa Montejo. Tiene vídeos. Increíbles. También su web. Te da. Todas las pautas. Y luego siempre. En cada. En cada packaging. Dentro. Tienes como un prospecto. Que te va dando. Todo. Entonces. Pues The Ordinary. Me gusta mucho. Pero es muy difícil de conseguir. Ya. Muy difícil de conseguir. Yo no sabía que en Druni. Seguía estando. No he mirado en web. En tienda física. Sí. El caso es que había. Un producto. Que cuando lo vi. Poco menos. Que grité. Porque llevaba detrás de él. Creo que hace dos años. Que lo lanzaron. Y yo todavía. No lo había probado. Y tenía. Pues muchas ganas. Y me lo he traído. Además sale bastante bien de precio. Creo que son unos 7 euros. Una cosa así. Más o menos. Y es la niacenamida al 100%. Niacenamina el polvo. Esto ya sabéis. Que vosotras lo mezcláis. Con. Ah mirad. Ah no. Digo mirad. Aquí lo tengo. Es que lo tengo. Lo he sacado. Porque lo he estado leyendo. El prospecto. Como yo digo. Viene con su cucharita. Te viene con todas las indicaciones. Si queréis. Os hago. Si os interesa este producto. Os puedo hacer. Algún vídeo exclusivo. Para explicaros y tal. Pero vamos. Que tú lo mezclas. Con tu tónico. Con tu serum. En base a acuosa. Ya os digo. Que tenéis que. Y que me encanta. Me encanta. Pues polvo 100%. Niacenamida. Pues increíble. Y tengo muchas ganas. De meterle mano. Y me da mucha pena. Que Diordinari. No. Este. Más a mano. Como. Cuando empecé. A comprarlo. Creo que. Douglas. O en Douglas. Como le queráis llamar. Eh. Creo que también. Siguen conservando. Porque en tienda física. Cuando voy a echar un vistacillo. Es que no soy yo mucho. De. De Douglas. Eh. Creo que también. Tienen. No demasiadas cosas. Pero también tienen. Diordinari. Y. Nada. Que hasta aquí. El vídeo de hoy. No ha sido muy largo. Mejor. Aunque luego me reñí. Porque os gustan largos. Y que. Me digáis. Me digáis. Si habéis probado alguno de estos productos. Me digáis. Me digáis. Que me gusta mucho. Leeros. Si os quiere. Si os ama. Chao.